Muchos me han estado preguntando que donde conseguí la incubadora y la verdad es que nosotros la encargamos por Amazon. Pueden buscarla con este nombre y les tiene que aparecer una igual. Primero colocamos esta base de plástico donde abajo va a ir el agua. Y sobre este segundo plástico que acabamos de poner es donde van a ir los huevos. Y esta pieza es donde se van a colocar los huevos. Esto es opcional, si quieres que la máquina esté moviendo los huevos automáticamente, nada más le puedes poner 9 huevos. Y con ese circulito que ven aquí es lo que provoca el movimiento de los huevos. Tienen que estar muy bien alineados para que así la máquina empiece a trabajar y empiece a moverlos automáticamente. Si quieren poner más de 9 huevos, nada más le quitan el plástico negro que tiene y pueden ponerse hasta 18. Nada más que hay que marcarles cuál es la parte de arriba y cuál es la de abajo y diario hay que estarlos volteando. Y ya nosotros elegimos la temperatura que queremos. Todos estos pollitos que se ven aquí los hemos sacado con la incubadora. Ya son bastantes y ya están bien grandes.